Se llevará a cabo en nuestra ciudad una campaña de promoción de consumo de miel. Jorge Cereceda, subsecretario de la producción y Omar Echelet, vicepresidente de la Asociación de Apicultores Maipuenses, nos brindan detalles de la misma. La Secretaría de Maipú apoya el movimiento que hay a nivel nacional y provincial sobre una campaña de aumento de consumo de la miel a nivel de toda la Argentina. Como Secretaría de Producción, uno tiene que tomar noción de la importancia económica que tiene este rubro. Cuenta aproximadamente, para tener una estadística a nivel económico, en el país se cuentan 20.000 apicultores, los cuales generan una actividad directa e indirecta de trabajo, de fuente de trabajo de 100.000 puestos anuales de trabajo. Hay una economía que exporta unos 170 millones de dólares por año a la exportación y el 92% se exporta, el restante es el consumo mínimo en la Argentina. Bueno, creo que es una buena idea esto de promover el consumo interno, ya que es uno de los pocos productos que quedan naturales y que presentan toda una cultura que se va perdiendo a través de las costumbres familiares. Antiguamente era muy común tener en la mesa una miel y manteca a la mañana y hoy en día no se incorpora en ningún tipo de rubros. Tengamos en cuenta que la miel también se utiliza no solamente para el consumo directo, sino para como edulcorante natural en muchos productos panificados. Se pueden hacer licores, hidromiel, cerveza, se puede realizar también otros tipos de actividades cosméticas, por ejemplo. Entonces genera todo un valor agregado y una actividad económica que es interesante fomentarla. Bueno, para eso todos los apicultores y la secretaría y aquel que se quiera sumar se va a tomar la semana del 8 hasta el 14 como la semana de promoción del aumento del consumo de miel. El lema es sumarle miel a tu vida. Entre esas campañas van los apicultores y gente que se acercó a su secretaría, va a dar charlas a nivel de jardines, escuelas primarias y va a tener también un puesto el día sábado 13 en la plaza municipal central donde los apicultores van a poder explicar de qué consiste este mundo, en cómo es la producción, en qué tipos de comidas se pueden hacer y degustar. Ahí va a haber panificados y distintos tipos de valor agregado de la miel. Va a haber miel pura traída por los propios apicultores para que sea directa al consumidor. Así que, bueno, el que le interese el mundo y quiera pasar un momento agradable, están invitados. Realmente es algo que viene producido desde la provincia, la provincia de los municipios, los municipios, o en el caso de Maipú, con la Asociación de Apicultores Maipuenses, nos queremos que sumar a todos a esta campaña de concientización sobre el consumo de miel en el partido de Maipú. Tenemos la convicción de que es un producto de altísima calidad, es uno de los pocos productos alimenticios, por lo cual está ajeno a todo tipo de productos externos, ¿no es cierto? Ahí no hay químicos, es totalmente natural, por eso es increíble que en nuestro país no se consuma miel. Es un alimento que realmente tiene todo tipo de proteínas y, bueno, tenemos que sí o sí empezar a consumir miel, tenemos que hacer un desarrollo informativo sobre el tema, por eso vamos a ir escuela por escuela, vamos a hacer un, el sábado, vamos a estar en la plaza concientizando a la gente, haciendo degustación del producto que tenemos en Maipú y sumate a esta propuesta, hace que Maipú sea uno de los lugares donde más se consuma miel. Del 8 al 14 de agosto, los esperamos a todos para concientizar sobre este producto que realmente es una lástima, que se vaya de nuestro país, que se exporte, y nosotros no lo consumamos. Entonces tenemos que tener conciencia de que es un producto que es realmente bueno, bueno, bueno. Es el único endulzante natural fabricado por las abejas y, a su vez, las abejas polinizan, lo cual, en una campaña que hemos visto que se ha lanzado a nivel nacional, de poder que todo sea natural. Más natural que la abeja, la polinización de la abeja es imposible y da un producto tan sano como la miel. Los esperamos a todos y que la miel sea el endulzante de Maipú.